¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este título llamado The Last of Us El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Acá en la parte de atrás hay un montón de cadáveres, de chasqueadores, un gordinflón también que se murió por ahí A todos los quemé, los quemé utilizando mis molotovs Lo único malo es que ya no tengo y no tengo materiales para fabricar otra Así que hay que irnos con mucho cuidado La parte buena es que tengo el lanzallamas El lanzallamas si me llego a topar con otro gordinflón Va a ser el recurso que voy a tener que utilizar, definitivamente Así que vamos a abrir esta puerta a ver qué nos espera del otro lado Está atascada A ver, está atascada la puerta, pero sí se puede abrir Lo único malo aquí es que por andarla empujando Y estar haciendo ruido Por algo está cerrada, yo digo, ¿no? Yo digo que por algo estaba cerrada Yo digo que por algo estaba cerrada, Joel ¿Por qué la abriste? ¿Por qué la abriste? Bueno, de hecho estaba cerrada de este lado O sea que las personas Iban huyendo y la cerraron para que no entraran esos chasqueadores, quiero pensar Pero por si las moscas Vámonos preparados, vámonos activos y violentos No puedo subir más para allá Tengo que abrir este lado Hay que escuchar No hay nada detrás de las paredes, al parecer Nada Ah, ya se acabaron las esporas Ay, qué bueno Qué bueno porque las esporas no me gustan No me quiero convertir en un gordinflón Imagínense, Joel Transformado en gordinflón A ver, aquí hay una puerta Eh, que ya es la salida hacia el jardín Pero resulta ser que de este lado hay Hay puertas que también pueden tener cosas muy buenas Eso, despacito, Joel Despacito Quiero ver si hay alcohol para hacerme otra molotov ¿Qué hay aquí? Nada, un cajón vacío, bien Hay una guitarra No es como que me sirva en estos momentos Aquí hay una nota Recorte de periódico Una nota con cosas tristes, ¿no? Aquí hay unas tachas Me las llevo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay zombies por aquí No hay nada de infectados Por estos lugares no hay nada de infectados Así que Por mí está bien Una cosa menos de qué preocuparse A ver, limpiadores, químicos Algo que me ayude, por favor Necesito de su cooperación Aquí en el baño no hay nada Necesito de su cooperación Me faltan materiales Alcohol, sobre todo Alcohol es lo que me falta Aquí hay una cama Alguien que tenía un osito de peluche Y se lo cargaron Y solo quedó el oso de peluche Bien Él nunca se imaginó que el peluche Viviría más tiempo que él La cinta No la necesito Lo que definitivamente no tengo Son cucharas Digo Cuchillas O sea Tijeras Ya no tengo nada de eso Y no me están dando Nada que tenga Demasiado valor Así que ni modo Vámonos de aquí Hay que salir hacia el jardín Porque se supone Que Eli Eli me está esperando De ese lado O tengo que abrirle la puerta A Eli Una de las dos Una de las dos Más infectados Estoy bien Ok Ahí voy niña Espérate Espérate ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Allá está Mírala 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 Allá voy Allá voy Con que no me vaya a salir Una horda de infectados Justo en este momento Eso sí estaría Muy feo Ah caray Tengo que mover este carrito ¿Y a dónde lo tengo que mover? Si se puede saber Creo que lo tengo que poner aquí Porque aquí está el cable Si aquí está el cable Sí Hay que conectarlo Y echar a andar esta cosa ¿Por qué tienen puertas automáticas? Se hubieran puesto manuales Hacen batallar a la gente Del futuro postapocalíptico ¿No se dan cuenta? Personas estas Que creen que la tecnología Va a durar para siempre No, no, no Abramos el portón ¡Lo lograste! Sí Vamos, pasa Bien Muévete No ocurrió nada malo Al parecer Sí, sí eran El Gordín Flan Traía una medalla La tranquilidad De escuchar el galope Del caballo Ese sonido Me tranquiliza Me relaja A pesar de todo A pesar de todo Lo malo que está ocurriendo Pero cuál es el edificio Que dijo Tommy Dijo que Ay mira Aquí está justo Lo que yo buscaba Alcohol Uy Un montón de recursos Que me voy a poner a juntar Yo creo que en esta parte Van a ver como que un cortecito Porque hay que visitar Todas las tiendas A ver qué es lo que tiene Cada una Y si nos topamos Con algo interesante Pues reanudamos La grabación ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No, al menos no como estudiante ¿Por qué no? Tuve a Sara cuando era muy joven ¿Estabas casado? Por un tiempo ¿Qué sucedió? Bien ¿Muchos? Muchos Vamos a recargar esta cosa Y hay que agarrar esa munición ¡Ea! Bien Bien, Joel Bien pensado Ahora vamos a cambiar esto Que por algo me están dando munición De esa arma Siempre que te dan munición De un arma Es buena señal Pero a la vez Es mala señal No sé si me doy a entender con eso Es bueno que te den la munición Pero señala que la vas a ocupar Muy pronto Entonces Al parecer no hubo necesidad De hacer cortes Estuvieron platicando Joel y Eli Durante el camino Así que decidí No hacer ningún corte Lo único que no sé Es si irme de aquel lado O seguir avanzando derecho No, si hay unas Unas Tiendas más de este lado Y creo que son las que contienen Las cosas más importantes Así que las voy a visitar Nada más por curiosidad Las cosas más importantes Y no tienen nada Epsilon Unas tuercas Una medalla Dole luciérnaga Y ya fue todo Eli Más nos vale Más nos vale Que nos vale ¿Qué es lo que nos vale Joel? ¿Me dices? ¿Dónde está Eli? Ya se me perdió Aquí estás niña Que no sabes que de aquel lado Se puede pasar Mejor Creo Bueno, no sé La verdad No estoy seguro Vamos a galopar Eso Eso ¿Qué bien entrenado Este caballo? Me gusta Me gusta A ver No hay luciérnagas Por ningún lado ¿Cómo le hago Para encontrarlos? Tengo que pensar Como luciérnaga Respirar Como luciérnaga Si yo fuera Una luciérnaga ¿A dónde iría? ¿Qué tal por allí? ¿Por dónde? Sí, eso parece una entrada Sí Parece Parece Ahora me tengo que bajar Para abrir la reja Manualmente Porque esta sí No es automática Pero tiene Tiene una cadena Cerrada por completo Tendremos que encontrar Otro camino Pues claro Joel, no manches Tal vez podamos pasar ¿Por dónde? Tal vez podamos pasar Tal vez podamos pasar ¿Por dónde, niña? ¿Por dónde? Por este lado No creo, ¿eh? Por ¡Oh! Mira, aquí hay un contenedor De basura Esto es lo que yo necesito Con el contenedor De basura Creo que nada más Es cosa de dejarlo caer Y rompe la reja, ¿no? Creo que sí Si lo dejo caer Con el peso Va a romper la reja Eso también funciona Él tiene en mente Poner el contenedor Y brincar la reja Pero no El puro peso Del contenedor Pudo ¿Qué, niña? ¿Me das permiso? Por favor Gracias Gracias, ¿eh? Ahora súbete Deja de estar estorbando Por acá Y luego por acá Tienen celtas solares Qué buena forma De De hacer electricidad Qué forma tan ecológica Pero es demasiado tarde Ya se extinguió la humanidad Muchachos Es muy tarde Es muy tarde para hacer esto Estamos dentro Vamos, niña Dame la mano Eso, eso Gracias Busquemos para el lugar Ok Yo iré a buscar Yo busco por este lado, niña Tú busca por aquel lado Tiene que haber cosas importantes aquí Pero de que va a haber infectados Casi estoy seguro de que sí lo sabrá ¿Dónde están? No sé No sé, niña También yo quisiera saber En momentos como este Me gustaría hacer una luciérnaga Pero no lo soy Así que no hay más A ver Aquí hay otra puertita Y trae esto, esto y esto Puras cosas que no me sirven para nada Bueno, la pólvora sí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Por qué tan violento? Niña, ¿me das permiso? Se me está descomponiendo la lámpara Ahí está, ya la mejore Ajá Yo voy a entrar a todos los lugares A ver qué me encuentro Antes de seguir avanzando Oh, una puerta secreta Necesito una daga para abrir esto Yeah No hay nadie Infectados ¿Nada? No, nada más está la niña Aquí está la caja de herramientas Para mejoras nivel 4 Lástima Lástima ¿Esto qué es? Nivel de herramientas 4 Bomba molotov actualizada El radio de explosiones ahora 1.5 veces más amplio ¡Wow! Les digo que eso de las dagas Es una buena inversión ¿Qué es esto? Engranes por 50 Tijeras Cartucho de lanzallamas Balas Vamos a fabricarnos uno de estos Una molotov Yeah Aquí hay una gasa Bien, me la llevo Excelente Tacha Tacha ¡Oh! Una de las mejores inversiones Que hemos hecho Esa daga Valió Completamente la pena Y me voy a fabricar otra Nada más de puro coraje Me fabrico otra daga ¿Por qué de coraje? Nada más En las tachas ¿Qué puedo mejorar? Distancia Modo de escucha Creo que eso no hay necesidad De mejorarlo Velocidad de fabricación Velocidad de curación Desvío de armas Desvío de las armas A ver, vamos a ahorrar Un poquito más de tachas A ver qué Que se necesita De todos modos Todavía nos queda Un poco de camino Por recorrer Antes de llegar Al final De los finales Yo vengo de acá Y Ellie Se vino por este lado Ok, ya saben Que están viendo cortes En el video Para no hacer tan largo esto Porque ahorita Nada más estamos En un punto de exploración Estamos en lo que es La exploración Y para no hacer Demasiado largo el capítulo Pues me ahorro la exploración De todos modos No estoy encontrando Cosas Fuera de lo común Más que eso La puerta si fue algo Fuera de lo común ¿Qué es esto? Nada útil No hay nada aquí Salvo una pila De palabrería médica No entiendo Parece que tomaron Sus cosas Y se fueron rápido Tal vez no todos Mantente cerca Ajá Ajá Tengo el presentimiento De que esa No es una persona viva No, no lo es Aquí abajo ¿Qué hay? Si me caigo Me mato Vámonos Hay que tener listo Todo La pistola Vamos a recargarla No sabemos Que haya Que haya Allá arriba Pero pueden ser Infectados O pueden ser Maleantes Pero luciérnagas No creo que sean Sería demasiado fácil Esto Se acabaría La historia En este punto Y duraría muy poco No escucho nada Del otro lado De la puerta Ay, ya le abrió Niña Espérate Deja Yo le abro Ok Yo voy a seguir Explorando Acá la zona Mira Esto Munición De esta cosa De cual cosa De esta cosa Ay Está llena Ni modo No me gusta Cuando está llena La munición Porque siento Que estoy Desperdiciando Cosas valiosas Así que me voy a ir A explorar Aquí los alrededores Permítan Pues así está La situación No encontré Nada de mucho valor No encontré Demasiadas cosas Pero lo que Si me estoy Dando cuenta Es que En todos lados Hay botellas Hay ladrillos Y un montón De cosas Que sirven Para distraer A los enemigos Entonces Esto me da Muy mala espina Significa que En cualquier rato Van a salir los enemigos Hay que estar atentos Atentos Que en cualquier rato Van a aparecer Mira ladrillos Y botellas Por todos lados Ladrillo Pero armas No Que hubo Mierda Que Guacho Se escuchó algo Se escuchó algo Eli Eli también lo escuchó No estoy loco Eli también lo escuchó Entonces Algo extraño Va a suceder aquí Puedo sentirlo En el interior De mis entrañas Esto que es Maquinaria Bueno Equipo De Equipo de Médicos Rayos X De hongos Le tomaron rayos X A un chasqueador Yo creo O a un corredor Yo que se Para ver Que onda Con ese hongo Que Que los infecta A ver Vamos a salir Por este lado Son monos Ok Bien Al menos No son chasqueadores Si Tampoco Hay luciérnagas Bien Quizás se convirtieron En monos Con tanta investigación Sigamos buscando Encontraremos algo Lo bueno es que Aún tiene sentido Del humor La niña ¿No? Es lo bueno Que lo conserva A pesar de todas Las desgracias Aquí hay una grabadora Que tiene algo Que tal si lo escuchamos No No se puede Pensé que se podía escuchar Y a la vez Seguir avanzando Pero Creo que no se puede Entonces Creo que lo dejaremos así A ver En esta habitación Que hay Nada de nada Nada de nada Una puertita Con engranes Y Acá Acá está Alcohol Bien Bien Y Tengo para Hacer otra bomba No No tengo para hacer Otra bomba Molotov Me falta Un poquito de alcohol Uh Ahí hay un cadáver Ahí hay un cadáver ¿Qué pasa si abro esta puerta? ¿Por qué está cerrado? Ok Si están buscando Las luciérnagas Se han ido Si no me digas Estoy muerto O lo estaré pronto Me tomé un tiempo Para reflexionar Hubo años En los que sentimos Que Parecía que todo Ese maldito asunto Era una Dejaré de hacer esto Vamos Si vinieron hasta aquí Buscando a los demás Todos ellos Han regresado Al hospital San Mary En Sandlake City Los encontrarán allí Intentando salvar al mundo Suerte con eso ¿Sabes dónde es? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Es decir A caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! No No son luciérnagas Niña ¿Quién demonios Son estos tipos? No importa Sabemos por dónde ir Salgamos de aquí Ahora mismo ¿Por dónde? 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 ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Si yo también tengo machete ¿Qué pasó? ¡Hijo de su madre! ¡Suelta la niña! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere un poco de esto? ¿Quién más va a querer un poquito de Joel? ¿Quién más? A la niña no me la toca ¡Hijo de su madre! Ahí vienen Ahí vienen Míralos Míralos Se creen la gran cosa ¡Ándale! La cabeza Soy un experto en armas De fuego Se metieron por este lado Se metieron por este lado Tranquilo Tranquilo Joel Están por ahí Míralos Míralos Yeah 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 Uno más Uno más Uno más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para dónde va? Está escondido Bien Por mí Que sigue escondido Yo voy a venir de este lado Y mira La pura cabeza ¡Denle! ¡Pobre criatura Indefensa! No saben Ni de dónde llueven Los balazos Es lo que más me gusta Que ni siquiera se enteran De dónde cayó el balazo Simplemente caen al suelo Y se acabó ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! A ver ¿Munición? ¿Munición por favor? Bien ¿Munición de la escopeta? Me encanta la munición De la escopeta Me encanta Aquí viene uno Ahí está Muerto Aquí viene otro ¡Ay, joder! Me estorbó Me estorbó Me estorbó Me estorbó Bien Muerto Vamos a sacar La otra pistola Que es esta Y vamos a darle Justo ahí Bien ¿Quién más? ¿Quién más trae ganas? Ya no escucho ruidos Creo que ya era el último Ok Ok Creo que es hora de Echarse un botiquín Vámonos, Eli Vámonos Cuidado Mira Eli con su pistolita Eli con su pistolita ¡Bien, Eli! Guarda esa pistolita Manténla Oh, esta no la había abierto Óyeme Este lugar no lo había abierto Eso significa que puedo fabricarme otra cosa Que ahorita no me alcanza Parece que ese era el último O al menos ya no escucho ruidos Ya no veo nadie Pero es demasiado bueno para ser cierto Bajando la escalera, seguramente Bajando la escalera Seguramente Tranquilos Estoy callado porque estoy escuchando ruidos extraños Como de este equipo O como de ese equipo O como de ese Oye, ese sí se murió de uno Pero creo que le dio Eli, eh Yo le di un balazo Y el otro se lo dio Eli ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo somos! A ver, ¿dónde está el otro? Yo vi que eran tres Pero el otro ¿O ya no está haciendo ruido? No, ya no está haciendo ruido ¡Muere! ¡Bien! ¿Quién más? ¿Quién más? No escucho sonidos abajo No escucho No escucho sonidos abajo Vámonos, tranquila Eli, tranquila No sabemos lo que haya detrás de esta puerta ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, no, 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 no ¡Suéltame! ¡Suéltame, infeliz! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Tú crees que te voy a permitir que la estampada? ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Ay, miércoles! Eli, ayúdame ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Muévete! ¡Listo! ¡Muévete! ¡Yeah! Necesitaré que tires Bien Bien, ¿estás listo? Uno, dos, tres ¡Tira! Lo tengo Solo voy hacia el caballo Allá voy Allá voy, me duele ¿Jule? ¿Jule? ¿Cómo, cómo? Estoy bien Estoy bien ¿Te encargarías de la ventana? Sí Bien Dios ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Te veo! ¡Shit! ¡Mierda! ¡Shit! 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 ¡Y traes conmigo! ¡Sit! Quédate aquí Mira a Frank Quiero ese idiota Eli Mataste a mis amigos, basura Sal de ahí ¿Quieres hacer lo difícil? Tengo que hacer aquí ¡Maldita! Bien ¿Ahora qué? Chagos Niña, no es por asustarte Pero creo que ya no la voy a contar No, no, no Yo estoy perdiendo la conciencia Estoy perdiendo la conciencia, niña ¿Lo que trato de hacer? Créeme que lo estoy intentando Lo estoy intentando, lo estoy intentando Ok, ok, ok Allá voy, allá voy Allá voy ¡Ay! Espérame, espérame, espérame ¿Qué? ¡Eli! ¡Oh! ¡El chico tiene un arma! ¡Cuidado! El chico El chico tiene un arma ¡Mierda! ¡Pequeña basura! ¡Oh! ¡Oh! Joan ¡Aquí! ¡Párate! ¡Párate! ¡Pon tu brazo alrededor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Te juro por Dios! ¡Si te saco de esta! ¡Vas a cantar para mí! ¡Ni sueñes! ¡Wow! ¡Espera aquí! ¡Abriré la puerta! Ok, ok Voy, 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 voy Corriendo Ya se estaba volando mi caballo ¿Qué se cree? Vamos Solo Busca el caballo Bien ¿Puedes subir? Bien, bien, bien Bien Nos largamos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Creo que estamos a salvo ¿Jone? ¡Jone! ¡Mierda! ¡Jone! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡Jone! Invierno Solo en cines ¡No! ¿Por qué, Joel? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la única pregunta Que uno se hace En estos momentos ¿Por qué, conejito? Dímelo, conejito ¿Por qué? ¡Zúmbile! Atravesaron el cogote Esto no durará mucho Oh, pero ese sí Solo lo asustarás Vamos tras una presa Más grande Ahora soy Ellie ¿Por qué? Porque Joel ya chupó faros ¿A dónde fuiste? ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Cuánto tiempo ha pasado? No me acuerdo Que En qué fecha estábamos Cuando fuimos A la universidad Pero sí han pasado Varios meses ¿No? O por lo menos Ha pasado un mes Creo Un mes Dos meses Algo así Algo así ha pasado La situación es que Ahora soy Ellie ¿Por qué? Porque Joel ya chupó faros Así que Tenemos que cazar Para sobrevivir No nos queda de otra Y esto es un buen plan Esto de vivir en el bosque En donde no hay humanos Si no hay humanos Por lógica No hay chasqueadores Entonces No hay mucho de qué preocuparse Muy bien pensado niña Muy bien pensado Pero yo Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Necesito mejorar mi puntería Con el arco Si no va a valer gorro Todo esto Puntería, puntería, puntería Puntería, puntería Bien Hay que practicar La puntería con el arco No aparece ni siquiera El hub del juego O sea que Tengo flechas ilimitadas Probablemente Creo que sí Creo Que sí Oh qué bien Me voy a quedar En esta cuevita Hasta el siguiente capítulo Bueno No Chango No Estamos Esperando